Grabo, grabo. La gente, por favor, cuando quieran, chicos. Acá estoy sola y al frente la calma del mundo. No toca la guitarra, sino que es solo con percusión, que hace como una vidara. ¿Cómo es que hace el ritmo? Hace un, dos, tres. Y bueno, saqué un poco la letra de la historia y fui hilando y fui tocando, probando a ver qué pasaba con cada nota y nació Canción para Mordida de Zapián. Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal, pero no sabes qué hacer. Creo interpretarte... Almita Guerrera, trepadora de montañas... Hoy en el baño somos un equipo. En el baño nos ponemos a pasear. Queremos ser como Kemper Madrid y gambetear y gambetear como la vieja del tal. Muy bueno. Aplausos. 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 Aplausos.